Hola, bienvenidos a otro episodio de Easy Spanish. Vimos en los comentarios que nos escribieron para pedirnos un episodio acerca de la belleza. Entonces estamos aquí en la Ciudad de México, Jorge y yo, para preguntarle a la gente acerca de la percepción de la belleza. Entonces vamos a ver qué nos dicen. ¡Vamos! ¿Me puedes explicar para ti qué tan importante es la imagen personal? O sea, creo que es importante porque yo creo que habla de ti, pero nada más para eso, no creo que como para enseñarle a alguien cómo soy. Ah, bueno, es súper importante porque es la carta de presentación, estamos de acuerdo. Pero, o sea, sí es importante, sí creo que es muy importante como para... para dar a conocer tu personalidad, dar a conocer lo que eres como persona, pero tampoco creo que sea algo por lo que uno tenga que juzgar a alguien más. Pero sí es importante. ¿Tú algo que nos quieras comentar de eso? Pues sí, yo también creo lo mismo. O sea, yo creo que ningún como... ningún rasgo físico o ninguna diferencia hace que no, por ejemplo, seas formal en algunas ocasiones o que te vistas bien o que... Yo creo que sí no tiene nada que ver. Cuenta mucho porque si se cuida a sí mismo, entonces significa que cuida lo que hay alrededor. Sí, también pienso lo mismo, que una persona que se cuida más bien en su higiene, en su físico también, es una persona que tiene mucha calidad en su persona, que se preocupa mucho por su persona física y que la gente se preocupe cómo se ve también ante la gente. ¿Qué tan importante crees que es esa imagen personal? Muy importante. Muy importante porque sí te refleja un poco de ti mismo, pero también es muy importante que sigas siendo tú mismo en tu imagen, ¿no? Y en el norte nos fijamos más en el físico. Sí, y en la imagen de la persona. Y en la imagen de la persona. Y en cómo se visten, ¿no? También. Sí. Sí, lo que te amo. Por eso les agarramos a ustedes también con un súper estilo, que yo nada más me llamo tu vestido y fue como de... ¡Ay, yo quiero ese vestido! Y en cuestión de imagen, ¿qué tan importante te parece la imagen personal? Considero que es importante en el aspecto de este... Es una manifestación de lo que traes dentro, vaya, ¿no? Entonces no es como que vas a traer las marcas, no me refiero a marcas, sino me refiero a un aspecto, un cuidado de ti, que es un cuidado personal, que es un reflejo mismo. Entonces yo creo que por ahí va la cosa más bien. Y por ejemplo, ¿qué te hace considerar a una persona bella? Ah, pues su aspecto físico no. Yo creo que más bien cómo piensa. Bella, su forma de ser, su físico y pues también su cultura, ¿no? Para mí, una persona bella se considera por su carisma, como su personalidad y la empatía que tiene con los demás. A mí eso me hace ver a una persona bella. Pues su forma de ser, que sea una persona muy carismática, muy amigable, que sea una persona muy abierta a cada cosa que uno le esté hablando o preguntando. Para mí es una persona que es muy bella por dentro, no sé si también tenga que ver con la parte física. Alguien que veas que tenga mucha confianza en sí mismo, entonces como que te inspira de que, ah, pues se ve muy bien, porque pues trae mucha confianza. Una persona bella, yo pienso, va más allá de la parte física, sino es la parte emocional, ¿no? Esa parte en la que te sientes como identificado que hay química, que te vibra algo. Eso para mí habla de belleza de una persona, su mirada sobre todo, ¿no? Definitivamente los ojos también para mí es como que te abren al alma de la persona y puedes conocer mucho de las personas a través de ellos. Y sí, pues sería eso, o sea, estar como en conexión con alguien, para mí eso es bello en una persona, pero pues también lo encuentras en la naturaleza, ¿no? Es como conectarte con eso, es padrísimo y es bello conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y físicamente en algo que te fijes en alguna persona que lo consideras atractivo? Físicamente, yo creo que un aspecto muy importante es la sonrisa. Ese. Ese es el atractivo que yo considero en una persona. ¿Tú qué tal, Andu? Yo, la sonrisa y el cabello. Me gusta mucho como el cabello largo. No sé, tal vez cómo trata a las personas, si es amable o no, si es respetuoso o no, si es divertido. ¿Y crees que eso se ve también físicamente? No, yo creo que no. Creo que es más como cuando lo conoces, sabes bien cómo es. ¿Físicamente hay algo en lo que te fijes en las personas que te atraiga? Me gusta mucho ver los ojos de la persona. Me gusta ver la pureza que tiene cada una de las personas en sus ojos. Simplemente así lo detecto, vaya. Sí, es bonito. Me fijo básicamente en su inteligencia, de lo que habla, que sea una persona abierta, que no sea una persona cerrada, sino que esté abierta a muchas posibilidades y me fijo mucho, muchísimo en los ojos. Aquí la persona presente. Por ejemplo, físicamente, ¿en qué te fijas? ¿Hacía alguien y una persona? Pues, no sé, en su estilo, no sé, en todo. El estilo de vestir también es muy importante. Entonces, físicamente, en algo que te fijes que te atraiga de una persona. Ojos, principalmente siempre ojos, la mirada. ¿Y crees que hay un estándar universal de belleza que influye en la percepción del mexicano, de lo que considera bello? Pues, no sé si en el mexicano, pero yo creo que generalmente sí es alguien alto, delgado, tal vez un poco más güero. Yo más bien creo que es como un tabú en México, ¿no? Que ya, por ejemplo, van a la persona güerita, güerito, y ya por eso como que igual, y mueven la belleza a ese lado, ¿no? Pero yo creo que solo es en México. Si te vas a otros países, no es tan así. Sí, yo también creo que hay como ya muchos estereotipos. En la sociedad, o sea, donde te marcan cómo tienes que ser, cómo te debes de ver, cómo te debes de vestir, cómo te debes de parar. Entonces, sí siento que está un poquito marcado eso. Y aquí en México, pues, obviamente es evidente que está sucediendo eso. Pues mira, en general, a lo mejor sí, ¿no? Yo soy de las personas que dicen, ay, no, yo no veo eso. Pero creo que en general muchas personas se ponen a fijarse facciones, a veces vestimentas, ideologías, costumbres. Entonces, a lo mejor sí, sí puede existir, ¿verdad? Pero, y muy padre, que respetarle la verdad, porque cada quien tenemos el derecho y el respeto a abrirnos a lo que queremos. Y en este caso, pues, bien por ellos. Yo la verdad me encanta fijarme un poquito más allá. No lo sé. Bueno, creo que los mexicanos en general son chaparritas. Pero yo creo que sí podría ser como alguien, bueno, hablando de mujeres, yo creo que hay una niña chaparrita, flaquita, cabello negro. El estándar de belleza para un mexicano, yo creo que definitivamente para la mayoría es dinero. O sea, que la persona se vea de dinero o bien arreglada o tenga marcas, considero yo que el estándar sería, ¿no? Definitivamente habemos pocos, que es malo, ¿no? Que seamos pocos, pero habemos pocos que podemos dejarnos o vestirnos del tianguis o vestirnos de lo que sea. Y nos sentimos bien con eso y nos podemos ver bien y no gastarnos la millonada, ¿no? Pero digo, ahorita donde estamos, pues, es como un punto muy clave, ¿no? Que si te vas por toda la Maseric, pues, ¿qué vas a ver? Dinero y eso es como el estándar. Creo que yo diría que la mayoría piensa y a lo que podríamos aspirar, pero no, pues, no para todos es así, pero, pues, sí. Pues, sí, yo creo que en el caso de los hombres, una mujer que, pues, sí esté guapa, con buenas curvas, yo creo que eso es como que más, este, algo que los hombres buscan, ¿no? Que les gusta mucho, pero es algo más de visual, vaya. Y en caso de las mujeres, les gusta ver a los hombres que son más malgones o que tengan este... O que tengan un poquito más de músculo. O sea, es algo normal aquí en México. ¿O tú qué crees? Bueno, eso fue todo por hoy. Como estamos en un lugar turístico, pudimos hablar con personas de diferentes estados de la República, así como de diferentes zonas de la Ciudad de México. Entonces, no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte al canal y a Patreon, porque además de mejorar tu experiencia de aprendizaje, nos ayudas a seguir produciendo material para Easy Spanish. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.